¡Mamá! ¡Bibi! 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 ¿Dónde vio a María Luisa por última vez? En Del Valle, queda allí en el norte. Yo era viajante de comercio y estaba de paso. ¿Y cuánto fue hace mucho de eso? Van a ser seis años. ¿Y qué hacía María Luisa en Del Valle? Estaba de sirviente en una casa del pueblo. La encontré casualmente, no me reconoció. Dígame, por favor, ¿cómo fue ese encuentro? Al doblar una esquina. Imagínese qué sorpresa al verla. ¡María Luisa! le grité. Me miró como se mira un loco. Me dijo, perdóneme señor, pero yo no me llamo María Luisa. Lo comprendo. En esa confusión de sus ideas, ella al no recordar cómo se llamaba, se habrá inventado algún nombre. Claro, comprendí lo que pasaba, por eso le pregunté. Si no es usted María Luisa, ahora, ¿cuál es su nombre? Me lo dijo. ¿Y cuál era ese nombre? Ah, sabe que no me acuerdo. Pero qué pena. Sería un detalle tan importante para mi búsqueda. Pero, ¿y al encontrarla? ¿Usted no le habló del accidente, de su marido muerto? Por supuesto. ¿Y ella qué dijo? Me miraba con esos ojos tan grandes que parecían vacíos y me contestó, por favor, estoy cansada, déjeme vivir en paz. Pero, ¿y usted cómo supo que ella trabajaba de sirviente en Del Valle? Naturalmente, ella me lo contó. Y como yo quería ayudarla de cualquier manera, le pregunté el apellido de la familia donde trabajaba. ¿Y ella se lo dijo? Sí. ¿Y cuál era ese apellido? Ah, déjeme pensar. Por favor. Déjeme pensar. Fernández, no, no. Ferroviale, no. Ferreira, no. Ferreiro, Ferreiro, eso. Ese es el apellido donde trabajaba María Luisa. Ay, bueno, amigo, por fin una buena noticia. La familia Ferreiro en Del Valle. Se lo agradezco mucho. Adiós. Adiós. Gracias, Rogelio. Hola, Bonzo. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué muchos días sin verte? Claro. Es que desde que me mudé a la casa de los Arosamena, tengo tantos compromisos sociales. Claro. Y te olvidé de tus amigos pobres, ¿no? ¿Cómo voy a olvidarme? Yo también soy pobre. Sí, pero hace mucho que no te gustas. Es que lo que pasa es que antes era distinto. Antes vivía aquí todo el día. Y ahora no me traen en punto y me vienen a buscar en punto. Celeste. Ay, sí, hermana. Llegas con los minutos contados y te pones a charlar en la puerta. Faltan diez minutos para entrar en clase. Pero antes de entrar a clase, hay en el patio que formar. ¿Y esa formación nunca llegas o llegas corriendo con la lengua afuera? Claro. Lo que pasa, ¿sabes? Es que hace tanto tiempo que no me veo con Bonzo. Déjeme un poquitito más, hermana, por favor. Ay, niña, niña. Tú todo lo arreglas con un poquitito más. Está bien. Entonces... ¿Quieres decirme una bonita? No más. Pero te conseguiré muchos, muchos clientes. Por ejemplo, el padre Daniel, que tiene unas botas lindísimas. Hola, Celeste. Hola. ¿Te acuerdas de mí, no? Ah, sí, el bardulero. Bueno, no exactamente. El dueño del supermercado. Ah, claro. La última campana. Me voy. Me tengo que ir volando. Hasta luego, Bonzo. Espera acá. Por favor. ¿Qué favor? Mira, cuando entres y la ves a la señora Laura, le decís que estoy prenda. Bueno, pero con una condición. ¿Cuál? Que se haga lustrar por Bonzo. Bueno, si se trata de eso, nada más. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué? Laura. Mira. Querida. ¿Qué pasa algo raro contigo? ¿Algo raro? Cuando aparece, si me nombra, siento... Siento como un relámpago en el corazón. Claro, la sorpresa. No, querida. No es la sorpresa. ¿Entonces qué es? No sé. No sé, quisiera saberlo. Ay, Celeste, Celeste. Dime una cosa. ¿Por qué has tomado esa costumbre? ¿Qué costumbre? Suena al recreo y en vez de ir a jugar con tus compañeras, me vienes a ver a mí. Es que me gusta mucho estar con usted. Y a mí me gusta mucho estar contigo. Me gusta tanto estar contigo. Ay, Celeste, si yo tuviera mucha plata... ¿Qué haría si usted tuviera mucho dinero? Yo le preguntaría al señor Arosamena. Dígame, señor Arosamena, ¿cuánto cuesta Celeste? No. Yo soy muy barata. Anoche creí que había aumentado de precio. Pero no. Sí, está. Celeste, sabía que te iba a encontrar en este agujero. Filipa, Filipa. ¿Qué? Hay algo que dijo Celeste que me preocupa. ¿Qué cosa? Que anoche creyó que había aumentado de precio. Pero volvía a ser barata otra vez. ¿Y eso cómo se entiende? Anoche, el señor Eduardo y el señor Emilio salieron a cenar afuera. Ah, sí, los hombres siempre salen. Bueno, entonces el señor Eduardo me dijo que yo podía comer con la señorita Enriqueta y Liliana en la mesa de la familia. Quiere decir, Celeste, que eres como una hija para el señor Arosamena. Hasta me puse el vestido que Felipa me había hecho para mi cumpleaños. Y dime, ¿qué comieron? A ver, ¿de cuántos platos había en la mesa? Bueno, de primero, de primer plato estaba jamón cocido con ensalada rusa. ¡Ay! Después, asado al horno. ¡Ay! Y después, la pataleta. ¿Cómo la pataleta? Claro, porque la señorita Enriqueta se descompuso. Entonces tuvimos que llamar al médico y era la mala prisión. ¿Interrumpieron la cena? Y claro, ¿cómo íbamos a seguir comiendo si ella estaba que se desfallecía? ¿Y en qué momento la interrumpieron? Habíamos empezado a cenar. ¡Ah, no! A mí no hay patatús que me interrumpa una cena. Felipa, por favor, había una persona enferma. ¡Vá, vá, vá, vá. Celeste, ¿por qué dices que pensaste que habías vuelto a ser barata? Esta mañana fui a decirle al señor Eduardo que muchas gracias porque desde ahora iba a comer con ellos en la mesa y... y me dijo que eso había sido por una sola noche. Pero qué egoísta, pero qué amarrete, ¿pero qué le costaba poner un plato más en la mesa? Un momentito, Felipa. Eso no es egoísmo. Cada uno tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Claro. Hay un lugar para los ricos y hay otro lugar para los pobres. Y el lugar para los pobres no debe ser muy malo, si lo ocupó Jesús. ¿Pero cómo? ¿Ya terminó el recreo? Viste, viste, ahora te arrepientes porque tendrías que ir a jugar con tus compañeras en vez de venir a verme a mí. No, yo cambio el recreo por estar con usted. Además, tengo que decirle una cosa de mujer a mujer. ¿De mujer a mujer? Sí, allá afuera está ese señor que trae la fruta y la verdura. Bueno, él dice que quiere verlo, sí. ¡Hasta conseguí que vos se le ilustrara los zapatos! ¡Qué niña! Felipa. ¿Qué? ¿Oíste? Sí, Eugenio quiere verme. ¿Y qué te parece él? No, es que a mí me cae indiferente. Ah, no sientes nada más por él. Nada de importancia. Yo no entiendo cómo no puedes sentir nada por alguien que te va a regalar las verduras y las frutas. ¿Tú crees que yo tendría que bajar a verlo? Aunque sea por misericordia, aunque sea por buena educación. Sí, 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 es cierto. Por eso, por eso voy a ir. Ah, acuérdate que los ajíes los quiero más tiernos, ¿sabes? ¿Todavía no te has llamado, Eduardo? No. ¿Quieres que interceda? ¿Y de qué manera? Yo le hablo y le sonrío. ¿Y tú sabes que cuando le sonríe a un hombre, lo convenzo? ¿Y para qué hablarías con Eduardo? ¿Para sugerirle que me llame? Es un recurso. Elena me propuso lo mismo y me negué. Pero, Gladys, a veces los hombres se ponen nulos y dicen de aquí no salgo y no los sacas ni atándolos a un camión. Solo necesito dos días de paciencia. ¿Por qué solo dos días? Pasado mañana es mi cumpleaños. ¿Y acaso Eduardo está esperando la oportunidad? Dale, dale. Dale, apurate, dale. Ya va. Dale, querida. Ya está. Ya está más. Quédate con el vuelto. Gracias. Hola. Buenas tardes. ¿Le dijo Celeste que quería verla? Sí, sí. Entonces vino por ella. Ah, sí, claro. Esa sí que es una buena noticia. Lindo día, ¿no? Sí, lindo. Un poquito fresco está, ¿no? Anoche parecía que iba a llover, pero... Sí, cierto, estaba tronando, pero después no, solíndo, no llovió. Sí. ¿Usted los oyó los trenes? Ay, sí, no podía dormir. ¿Sí? En cambio yo duermo igual. Con trenes o sin trenes. Apoyo la cabeza en la almohada y... No me despiertan con un baño, no. Sí. Buenas tardes, Laura. El señor... Ay, qué papelón. Parece mentira, pero... Ah, un raíz. Es. Para servirles. Es un placer. Bueno. Estábamos acá comentando, ¿no? Lo lindo que estaba el día. Sí. Sí, sí, por supuesto. Claro, anoche parecía que iba a llover y después no llovió. Sí, exactamente. Vine a hablar con la señora directora. Ah, sí, sí. Yo lo acompaño. ¿Y cómo se va? ¿Sabe qué pasa? Que no puedo estar tanto tiempo fuera del colegio. Bueno, pero ¿y cuándo volvemos a ver? El lunes. El lunes cuando usted viene a suministrar el comestible. Nos vemos. ¿Eh? Muy bien. Hasta luego, genio. Buenos. Hasta luego. Ha sido un placer. Sí, claro. ¿Le puedo contar un secreto? ¿Secreto? Sí. La señora directora no está, pero va a llegar. Pero usted dijo que me llevaría hasta ella. Era un pretexto. ¿Para qué? ¿Para interrumpir su charla con este hombre? Eso quiere decir que usted me ha convertido en su cómplice. Sí, perdón. Bueno, esa complicidad merece una explicación de su parte. Por supuesto, naturalmente. Dígame, ¿quién es este señor? Este joven es el que suministra el comestible para el colegio. ¿Y qué hacían la vereda con él? ¿Estaba suministrándole algún comestible? No, no. Lo que pasa es que Celeste me dijo que él quería hablar conmigo. Y por eso yo salí. ¿Puedo ser indiscreto? ¿Cómo indiscreto? Sí, preguntarle para qué la esperaban. Bueno, yo no sé muy bien para qué, pero creo que para decirme que el día estaba muy lindo, un poco fresco, que anoche tronaba, pero por suerte no llovió. Ah, no parece un hombre de una conversación muy variada. Ah, no, para nada. ¿Sabe que su tema predilecto es el tiempo? ¿Y para qué habla con él entonces? Bueno, yo no es que hable con él, pero él insiste, insiste que quiere hablar conmigo. Y a mí me dio no sé qué, no bajaron. Dígame... Perdóname. Señor. ¿Es un amigo íntimo? ¿Amigo? No, 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 ya le dije. Es el señor que viene a suministrar el comestible para el colegio, que viene todos los lunes. Sí, hoy no es lunes. Ah, no, no es lunes hoy. No, no, y eso quiere decir una cosa. ¿Qué cosa? Que vino exclusivamente por usted. ¿No? No sé si es, es un poco... ¿Qué? Pesado. No digas. Sí. ¿Pesado? Sí. ¿Pero y por qué? Bueno, no sé, a mí a veces me divierte un poco, ¿no? Pero, sí, me fastidia también. Dios no lo permita. ¿Por qué dice eso? Que su charla conmigo le produzca lo mismo que su charla con él. Ah, no, eso de ninguna manera. Además, he tenido oportunidad de comprobarlo. El otro día cuando salimos con Celeste... Yo pasé un momento muy agradable con las dos. Ah, yo también. Claro que la presencia de Celeste fue... Fue al mismo tiempo una alegría y un freno, ¿no? Ah, ¿por qué un freno? Porque me hubiera gustado hacerle más preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas le hubiera gustado hacerle? Ah, no lo sé exactamente. Sé cómo ha vivido, cómo vive, cómo piensa vivir. Bueno, yo vivo muy humildemente y sencillamente. Y dando gracias a Dios por estar en esta casa, que para mí es un regalo de ser. ¿Sabes qué pasa, Laura? Todos tenemos un pasado. Y a mí me gustaría conocer el suyo. ¿Y por qué usted quiere conocer mi pasado? ¿Por qué tiene curiosidad? No, por favor, no. No convierta mis buenas intenciones en un chisme. Yo les cuento que usted habrá pasado momentos muy difíciles, ¿no? Tantos momentos, sí. Yo también. Bueno, siempre ayuda tener alguien con quien hacerse confidencia, ¿no? Eso ayuda. ¿Le molestaría que tuviéramos esa oportunidad? No, no me molestaría, sí. Dígame, ¿usted puede salir de noche? Sí, claro. Yo trabajo aquí, no estoy presa. ¿Quiere decir que si yo la invito, usted acepta? Sí, sí, yo acepto. Solamente hay una cosa que me frena. ¿Qué? Que mi ropa, señores, es muy modesta. No, eso qué importancia tiene. ¿La semana que viene, entonces? Bueno, la semana que viene. Yo le mando un mensaje con Celeste. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Creo que es lo más adecuado, ¿verdad? Sí. ¿Hola? Padre, lo hacía de viaje. Sí, estuve por allí haciendo unos trámites, pero ya he vuelto. Lo cual se nota, por otra parte, ¿no? Perdón, pero es la hora del vaso de leche. Hasta luego, señor. ¿Se fijó, Eduardo? ¿Parece que huyera? ¿Acaso tenga un poco de vergüenza? ¿Por qué? La he invitado a salir. ¿La invitó a salir? Sí, una noche de estas. ¿Y por qué? Bueno, porque es una mujer encantadora. Eduardo, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, padre, ¿cuál? ¿Y Gladys? Pa, usted conoce nuestra situación. Aunque nos hemos encontrado por casualidad hace un par de noches, seguimos disgustados. Sí, pero si hubiera una... Bueno, un arreglo entre usted y Gladys, ¿qué significaría esta salida con Laura? Padre, muchas veces uno sale con una mujer para pasar un rato inofensivo. Eduardo, Laura es una mujer excelente que ha sufrido mucho. No agregue usted más dolor al que ya tuvo. No pienso enamorarme de ella. Simplemente me gusta, eso es todo. Está bien. Está bien. Tengo que ver a Celeste. Hasta luego. Tengo que ver a Celeste. ¡Padre Daniel! Hola, hija. Padre Daniel, ¿supo algo de mamá? Contésteme, por favor. Él vio a tu madre por última vez hace seis años. ¿A dónde? En un pueblo que se llama Del Valle. Además me dijo el nombre de tu madre. María Luisa. ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios mío! Por fin tengo algo de mamá. Aunque solo sea un nombre. En Del Valle tu madre trabajaba en la casa de una familia de apellido Ferreiro. Trabajaba de sirvienta. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, este fin de semana pienso viajar a Del Valle y trataré de encontrar a esa familia. ¡Ay! Estoy segura que cuando vaya mamá estará trabajando allí. Estoy segura. ¡Ay, sí! Segurísima. Hija, quisiera ser tan optimista como tú, pero tenemos que ser moderados en nuestras esperanzas. Ha pasado mucho tiempo. Mamá estar allí trabajando. Una mamá. Usted no sabe lo que es tener una mamá, padre. Te equivocas. Lo supe. Solo por tener una madre vale la pena haber nacido. María Luisa. ¡Qué lindo nombre, ¿verdad? Claro, y mucho más lindo cuando lo pronuncias tú. Pero cuando la tenga pasará una cosa. ¿Qué? Y tendré que irme de la casa de don Eduardo. Viviremos las dos juntas. ¿No es cierto que viviremos las dos juntas? Claro, allí donde esté la madre debe estar la hija. Sí. Claro. Mamás eran muy pobres. Era sirvienta. Y yo sirvienta. Pero no me importa. Trabajaré. Padre, usted que conoce a tanta gente, ¿no podría recomendarle? Celeste, no, no hagas planes. Falta un tanto para todo. Serénate y espera. Ya sé. Trabajaré de mensajera. Hija, no es tiempo de trabajar, sino de estudiar. Mire, mire. Aquí tengo el cuadro. A ver. Fíjese. Fíjese la segunda hoja. Fíjese. Mire. Ahí. Pero, hija, esto está muy bueno. Mire ahí, mire ahí. Dice, felicitada. Hoy me lo pusieron. Cuando se lo muestre a Liliana va a ponerse contentísima. Uh-huh. Hola. Hola. Mira, Liliana. Mira ahí. Donde dice felicitada. Quítame de la cara. ¿No ves que estoy trabajando? Es que hoy la maestra me puso en el cuaderno de deberes, me puso felicitada. Y de ahí me mandó a la directora. Y la directora me felicitó. ¿Y quién conoce a tu maestra? ¿Y quién conoce a tu directora? ¿Y a mí qué me importa que te hayan felicitado? Si te conozco. Si es lo mismo que pasa en casa. ¿Y qué pasa en casa? Eres la señorita mimada. Favoritismo. Puro favoritismo. Liliana. Cuando tú haces un deber bien, a mí me gusta. Pero yo no soy como tú. Adiós, gracias. ¿Qué pasa? ¿Discutían? Es ella que no me deja trabajar en paz. Es que, señorita, señorita Enriqueta, mire, yo demostraba a Liliana que hoy me pusieron un felicitado en el colegio. Va, pura tontería. Míralo, mire, a Inés es felicitada. Mire. Eso sí que está bueno. Revisar yo el cuaderno que nada tiene que ver con lo que aprendemos aquí. Fíjese. Fíjese, ahí dice, felicitada. Mire, me lo pusieron ahí en el colegio. A ver. Conojo los procedimientos de tu colegio, ¿eh? Por cualquier deber malamente hecho, abren la boca como tontas. Sí. Toma, está bien. Merecía la felicitación. ¿De veras? Sí. Ay, ay, Dios mío, de veras que merecía. Pero, por favor, querida, no creas que te hayas ganado el cielo con esto. Es un cuaderno excelente nada más que esto. Ay, gracias, señorita Enriqueta. Usted es muy buena, muchas gracias. Se lo voy a mostrar a toda la casa. Ay, ay. ¿Oíste? Siempre es ella la que hace todo bien. Ahora le llevará el cuaderno a tu padre para que se maraville entre el felicitado. Tú nunca pudiste lucirte frente a tu padre con un cuaderno bien hecho. Soy una persona justa y debo reconocer que Celeste actuó de tal manera que le correspondía esa felicitación con toda justicia. ¿Por qué no puedo ser tan linda como ella? ¿Por qué no puedo ser tan inteligente como ella? Ay, Liliana, querida. Cada uno es como es. Claro, yo... Liliana siempre sonríe y tú no sonríes nunca. Yo comprendo que para cualquier persona siempre es mucho más agradable tener ante su vista un rostro alegre y no un rostro melancólico. Cualquier hombre. Hasta tu padre. Señorita. ¿Qué? ¿Cómo podemos hacer para que se vaya de casa? Eso no podemos decidirla nosotros. Eso tiene que determinarlo tu padre. Solo hay que esperar una cosa. ¿Qué cosa? Que tu padre termine de comprender cómo hace esta chica para quedarse con todo. Hasta con la familia. Señorita. ¿Usted por qué lo hizo? ¿Qué cosa? ¿Qué hice? Me enojó el cuaderno. Pero, Liliana, eso estaba bien. ¿Y qué dijo tu padre cuando lo supo? Se limitó a tomar nota. ¿Pero cómo? ¿No se alegró? Bueno, él es un poco circunspecto. Bueno, pero algo habrá dicho, Emilio. Sí, sí, sí. Me deseó buena suerte. Bueno, es lo menos que pudo haber hecho, ¿no? En cambio, mamá no. Mamá estuvo de lo más expresiva. Se alegró mucho, en serio. Es claro que tuvo que escuchar mis reservas. ¿Tus reservas? Sí, no... No te noto muy entusiasmado, Emilio. Bueno, seré como papá un poco circunspecto, ¿no? Claro. Bueno, ¿y estuviste pensando cómo va a ser nuestro noviazgo? ¿Cómo va a ser? ¿En qué sentido? Bueno, corto, largo, regular. Ay, Elena, por favor, me faltan tres años para recibirme. ¿Tres años? Eso es demasiado tiempo. ¿Pero cómo demasiado tiempo? Para nosotros tres años no es nada. Ya encontré la solución, Emilio. ¿La solución para qué? Para casarnos cuanto antes. ¿Qué? Celeste. Celeste. Padre. Buenas noticias. ¿Buenas noticias? Sí, sí, hice averiguaciones. Ubiqué a la familia Ferreiro en Del Valle. Y tengo el teléfono. ¿Y cuándo lo va a llamar? Mañana. Ay, sí, sí. Diga, padre. Estoy muy confundida. ¿Qué quiere saber? Señora, estoy buscando una mujer, una amiga, que desapareció hace años. Dígame, ¿ustedes tuvieron a una sirvienta llamada María Luisa? No la tuvimos. La tenemos. Hace muchos años que María Luisa está con nosotros. ¡Padre! Celeste, he encontrado a tu madre. ¿Qué ha encontrado? ¿Mamá? ¡Mamá! Llegado al final del camino. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo supo? Bueno, te había dicho que tenía el teléfono de la familia Ferreiro en Del Valle, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, llamé, hablé con la señora. Me dijo que hace muchos años que tienen a su servicio una mujer que se llamó María Luisa. ¿Y María Luisa es el nombre de mamá? Claro, y el primo de tu padre me dijo que había visto por última vez a María Luisa en Del Valle hace seis años. Ay, ¿y usted, padre, cuándo va a ir? Mañana. ¿Puede ir con usted? No, hija, hija, no todo va a ser tan fácil como tú crees. Recuerda que tu madre había perdido la memoria. Hablaré con ella, trataré de devolverle la vida que ha perdido. Además, tú tienes obligaciones aquí, en el colegio, en esta casa. Bueno, prométame que cuando usted vaya, la traerá enseguida. Espero que todo esté en orden. Que ella recuerde que tiene una hija y que esté dispuesta a acompañarme. Y si no está dispuesta, te la trae a la fuerza. Ay, hija, a la fuerza. Ay, tengo unas ganas de contárselo a todo el mundo. No, recuerda que esta vida de tu madre es un secreto entre tú y yo. Sí, pero cuando mamá vuelva, se lo diría a todo el mundo. Celeste, que tu madre sea únicamente amor. Que no se convierta en un problema de vanidad o de soberbia. Va, vine, te traje la noticia más bella del mundo y ahora me voy. Padre. ¿Sí? Usted es un gran hombre. Soy tu amigo. Bueno, volveré a verte en cuanto le regrese. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta, padre Daniel. Padre. ¿Eh? Regríse con mamá. Procuraré. Ay, viva, viva, viva mamá. Viva, viva mamá. Contenta. Eso es muy bueno. ¿Y sabes por qué estoy contenta? Sí, porque el padre Daniel viaja y ha dicho que regresará con tu mamá de la mano. Y a propósito, ¿cómo se llama ella? María Luisa. ¿Y dónde está? Viva en un pueblo que se llama Del Valle y hay una familia que se llama Ferreiro y es allí donde mamá trabaja, de sirvienta. Celeste, modera tus ilusiones. ¿Por qué? ¿Por qué es posible que el padre regrese con ella o que regrese sin ella? Ya sé que mamá perdió la memoria, pero cuando el padre Daniel Valle le diga, Celeste te espera, mamá recordará. Ay, mi amor, es maravilloso que tu mamá vuelva. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando lo pienso, no sé, me da como un poquitito de celos. ¿Y por qué un poquitito de celos? Porque desde que doña Antonia murió, soy yo la única que te protege. En cambio, ahora si regresa tu mamá, será ella. Porque las mamás cuidan de sus hijos mucho mejor que el ángel de la guarda. Pero si yo voy a quererlas a las dos. No entiendo, no entiendo por qué. Hay que esperar a que te recibas para casarnos. Faltan tres años y medio, Emilio, para eso. Y es mucho tiempo. Pero Elena, somos jóvenes. Pero estamos enamorados. ¿O no? Claro, claro. Además hay otra situación. Si nuestros padres llegan a casarse, lógicamente mamá y yo iremos a vivir a tu casa. ¿Y qué es eso? O una pareja de novios viviendo bajo el mismo techo. Yo no sé, pero me parece una situación bastante incómoda, ¿no? Dijiste si nuestros padres llegaran a casarse, pero ellos están separados. Es por poco tiempo, Emilio. ¿No te contó tu padre que estuvieron juntos en el club charlando y además charlando como buenos amigos? Sí, sí, sí. Pero él no ha vuelto a llamarla. ¿Les parece que la va a llamar mañana? ¿Y eso por qué? Bueno, porque es el cumpleaños de mamá y creo que es un pretexto bastante inteligente, ¿no? Para comunicarse. Bueno, sí, supongamos que nuestros padres se reconcilian si se casan, ¿eh? Pero nosotros, ¿qué tendríamos que hacer para evitar esa situación? Casarnos. Casarnos y vivir en nuestro departamento. Pero, Elena, yo estudio, no trabajo. ¿De qué vamos a vivir? Tu padre es rico, ¿no? Puede, qué sé yo, regalarte un departamento. Y también puede pasarte una mensualidad hasta que empieces a ganarte la vida. Claro, todo es muy fácil. No, no, si todo es muy difícil. ¿Por qué tan difícil? ¿Acaso tu padre no dice siempre que es muy generoso? Sí, por supuesto. ¿Y entonces? Pero si él tiene generosidad, yo tengo escrúpulos. Yo puedo aceptar que él me mantenga. Pero estudiando como estudio, le devuelvo todo el dinero que él me da. Ahora, si yo me casase y papá continuara manteniendo los gastos míos, yo dejaría de ser el hijo para convertirme en un vago. Ay, yo creo que te... que es demasiado extrema tu delicadeza, Emilio, para esto. Elena, yo siento así. Las cosas van a ser así. Ah, bueno, un carácter. Autoritario. No trato de imponer la autoridad, trato de imponer la lógica. La lógica, la lógica. La lógica que dos personas enamoradas se quieren y quieren casarse lo antes posible, Emilio. Por favor, Elena, yo no estoy ni en edad ni en situación como para eso. Bueno, está bien. Está bien. Acepto. Acepto por ahora tu razonamiento, ¿eh? Pero voy a tratar de que cambies de opinión. Celeste me ha mostrado su cuaderno de deberes. No soy perito en la materia, pero me parece que está muy bien. Efectivamente, señor. Yo no tuve más remedio que reconocerlo. ¿Por qué no tuvo más remedio? Esa chica poco a poco va apoderándose de la casa, de la familia. Descresa en las salas. Y un elogio puede, bueno, aumentar su sínfulas. No, por Dios. Celeste es la criatura con menos sínfulas que he conocido. Su amor por la gente fluye de ella de una manera tan natural. ¿A usted le consta? ¿A mí? ¿Por qué? Y bueno, en noches pasadas, cuando se desvaneció, Celeste se comportó como una persona mayor. Y usted debería estarle agradecida. Por Dios, señor. Celeste hizo un escándalo. Un escándalo por una simpleza. Y todos terminaron dándole una importancia que no tuvo. El doctor Anselmin opina lo mismo. Dijo que lo suyo había sido verdaderamente serio. Los doctores no hacen más que agravar los hechos, señor. Es una manera de justificar lo que cobran. Sí, pero él no quiso cobrar. Solo porque se trataba de una recomendada de Celeste. Liliana, ¿puedes venir un momento, por favor? Sí, papá. ¿Has vuelto a tocar en mi escritorio? Vine a buscar bandas elásticas para sujetar unos papeles. Sabes que eso no me gusta. En mi escritorio toco únicamente yo. ¿Entendido? Sí, papá. Señor, yo también he visto a Celeste melodeando por estos lugares. Por favor, Enriqueta, ocúpese de que eso no ocurra. Sí, señor. Permiso. Irmán. Ayer has cometido otra vez una gran falta de educación. Noche llamó a la señorita Elena para preguntar por el señor Emilio. Que no estaba. Y le contestaste de mala manera. ¿Le habrá parecido, señorita? No me ha parecido, esa es la verdad. Yo no miento. No seas insolente. Desde hoy en adelante tendrás que atenderla de una manera muy amable, como si fuese una persona más de la familia. Ella no es de la familia. Pero no será. ¿O no sabes que desde hace unos días es la novia del señor Emilio? Eso es mentira. Es una otra insolencia. Yo no miento. Si el señor Eduardo y la señora Gladys ya no se tratan. Dije, tiene que ver una cosa con la otra. El señor Eduardo y la señora Gladys hacen su vida. El señor Emilio y la señorita Elena viven a su manera. ¿Qué haces ahí parada? ¿Espiabas? Como de costumbre en las conversaciones de los otros. No, es que iba a llevar los deberes, a hacer los deberes a la casa. ¿Y tú crees que voy a creer en tus excusas? No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Pero por qué tienes esa cara? Es que la señorita Enriquita acaba de decirme una cosa que me parece increíble. ¿Y qué cosa? Dice que el señor Emilio y que la señorita Elena se pusieron de novios. No, eso no puede ser, no puede ser. Si eso fuera cierto, el señor Emilio no tiene cara de quererla. Pero es que la señorita Enriquita sabe tantas cosas de la casa. A lo mejor es cierto. Bueno, mira. Vamos, vamos. Tú quédate tranquila y llévame la cartera que yo voy a hablar con el señor Eduardo. Ella siempre es la misma. Encuentra la manera de hacerle daño a una. Vamos. ¿Y bueno? Yo digo, ¿usted está muy ocupado? Yo siempre estoy ocupado. ¿Qué pasa? Nada, es que quería preguntarle una cosa que lo haga enojar. Si sabes que puedo enojarme, entonces no hagas preguntas. ¿Me estoy esperando? No, es que como usted me dijo que no hiciera preguntas. Ah, no, pero todo el mundo tiene derecho a la curiosidad. Yo no voy a hablar ni de usted ni de la señora Gladys. Ah, sí, ni yo te lo permitiría. Pero sí del señor Emilio y la señorita Elena. Y a ver, ¿qué quiere saber de ellos? Sí, se han puesto de novios. Ah, ¿y a qué se debe esta indiscreción? Bueno, que a una le gusta saber las novedades de la familia. Muy bien, no hay motivo para ocultarlo, sí. El señor Emilio y la señorita Elena están de novios. ¿Qué me dice? ¿Por qué pones esa cara? ¿Yo? Y sí, te doy la noticia y parece que hubieras mordido un limón. No, es que me parece que el señor Emilio es demasiado joven para estar de novio. Bueno, me voy. Espera, Celeste. Sí, señor. Dime, ¿en el colegio tú ves a la señora Laura? Sí, señor. ¿Podrías hacerme un favor de entregarle esta carta? ¿Y qué dice? Eso nos concierne únicamente a la señora Laura y a mí. Bueno, sí, se la doy. Como ella se va a poner tan contenta. ¿Y por qué lo crees así? Bueno, porque el otro día cuando salimos las tres juntos ella estaba muy contenta. Sí, sí, claro. Ese día estuvo muy alegre. No vayas a olvidarte. No, yo no olvido nada que ponga contenta a la señora Laura. Ah. Una cosa, Celeste, por favor. De esto ni una palabra a nadie. No. ¿En qué contestación? ¿Cuándo la señora Laura lea la carta procederá en consecuencia. Hasta luego y gracias. Hasta luego. La señora Laura Ahora dime, ¿qué te pasa? Ella termina de decírmelo. ¿Ella? La que siempre dice las cosas malas. La señorita Enriqueta. Pero tú quedaste en averiguar. ¿Qué te dijo el señor Eduardo? ¿Era verdad? ¿Era mentira? Y... Bueno, parece que se han puesto de novios. Emilio y... ¿Y ella? Bueno, pero por ahora. ¿Cómo por ahora? Claro, gracias a mi gran experiencia de la vida, yo sé una cosa. ¿Una cosa? ¿Qué cosa? Hay muchos novios que se pelean. Y hay muchos novios que se casan. Sí, pero yo tengo una manera de que se peleen. ¿Una manera? ¿Qué manera? Bueno, yo te voy a explicar que cuando... Es hora de trabajar. No de venir a ver cómo duerme la muñeca. Sí, señorita Enriqueta. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? La cama de la señorita Liliana no está atendida. Uy, sí, señorita. ¿Qué hacían? ¿Estaban hablando? ¿Confidencias? ¿Y? Hablábamos. Hay que hablar menos y hacer más. Sí, señorita. Tenemos que hablar. Siéntate. No, 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 no. No, 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 no.